Hola, soy Fernando Torres, alcalde de Barbastro y presidente de la Fundación Ramón J. Sender. Quisiera invitaros a que visitéis, del 4 de febrero al 27 de marzo, la exposición En la Sala, un repaso a 30 años de historia de la cultura, del arte, en el centro de la UNED de Barbastro. Son 250 exposiciones las que se han celebrado durante estos 30 años, y aquí vamos a tener una compilación de las mejores y de aquellas que dejaron depositados sus autores para que todos las podamos disfrutar. Os invito a que visitéis durante este tiempo que está abierta, con todas las medidas de seguridad y de higiene que nos permiten la situación actual, una obra ingente y una obra muy importante para nuestra ciudad y para todos los barbastrenses. Un saludo para todos.